¿Por qué eres tan amable conmigo, Gabriel? ¿Cuál es la tajada que sacarías con mostrarme tu gran experiencia? Ya me di cuenta de que aquí nadie da paso sin huarache. Bueno, tu abuelo, don Eduardo, antes de morir, me pidió que te enseñara a dar los primeros pasos para defenderte de tu familia. Digo, no sé si ya te diste cuenta, pero estás rodeada de puras serpientes al acecho. Ese es mi único interés. Cumplir con la última voluntad de don Eduardo, tu abuelo, que en paz descanse. No sé qué me pasa. Ya no sé lo que era antes, ¿sí? Cada vez me siento más sola, siento que no existo para nadie. Lo que más miedo me da es que cada vez tengo más pensamientos de terminar con todo. No, no, no. Rangel, no me gusta verte hablar así. Yo te quiero mucho. Y te necesito. Tú para mí eres mucho más mamá que mi verdadera madre, y lo sabes. Cuando ella falleció, yo era muy chiquito y estaba solo, asustado. De repente apareciste tú. Y me fuiste conquistando con tus mimos, con tu ternura, con toda tu comprensión. Te adoro, y lo sabes. Me duele mucho verte así. Perdóname, José Ignacio. No debí venir a hablarte de estas cosas y decirte esto. Por favor, no le digas nada a tu papá. No, 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 no. Me tengo que caer. Raquel. Con permiso. Andrea, le pedí a Gabriel que te llamara para que me acompañes. Claro, pero ¿a dónde? A comprar ropa, zapatos, carteras. Es que ahora que voy a cambiar de vida, me gustaría un cambio de look. No sé, algo diferente. Una nueva Eva Sotomayor. Me parece perfecto. Vamos ya, de una vez. Vamos, vamos. Déjame pedirle dinero a Gabriel nada más. Ok. Ay, sí. Quédate, cómprate. Junior, si decidí llamarte fue porque me sorprendió muchísimo que Raquel viniera hasta aquí a pedirme trabajo. Yo hace días que la veo muy mal, José Ignacio. Está muy mal. Mira, yo sé que a veces decimos cosas sin sentido. Pero lo que más me preocupó fue que me dijo que va a terminar pegándose un tiro en la cabeza. ¿Eso te dijo? Sí, eso me dijo. Dios, está pidiendo ayuda a gritos. Hazme un favor. No le digas nada, papá. Yo me encargo. Sí. ¿Sí? Gracias por decirme. ¿Y Raquel dónde está? Me tiene en su cama. ¿Dónde más va a estar? Llegó hace un rato y está como fúrica. Lucía, tenemos que ser pacientes con ella. Está pasando por un mal momento. ¿Ella está pasando por un mal momento? ¿Y mi mal momento qué? Estoy cansada. Parece que no tengo ni padre ni madre. Papá solo existe para darme órdenes o para golpearme. Y mamá se la vive en la cama o también me golpea. Me siento sola, Junior. Sabes que eso no es cierto. Me tienes a mí para lo que necesites. Pero tu madre está pasando por una depresión muy peligrosa. No la podemos dejar sola ni un segundo. Y a lo mejor con nuestro apoyo sale de este pozo. ¿Entiendes? Te quiero mucho. Me alegra tanto que te haya caído bien tu prima. A mí me parece una chica simpática y linda. Martín, me encantaría que te hicieras amigo de ella. Leticia, que sea la última vez que le ordenes a Chole que le ponga un puesto a Eva en la mesa. Bueno, cuñada, yo solamente quería ayudar... Nada, nada. Quiero que quede bien claro que la que manda aquí en esta casa soy yo. Y les ordeno a todos los miembros de la familia que se olviden que esa desgraciada existe. ¿Está claro? ¿Es que me pasó? No debía haber ido a la empresa. Puse a José Ignacio en una situación muy comprometedora. Lo demás lo amenacé con pegarme un tiro. Pero no te angusties. Mira, mi hermano no va a decir nada. Ni yo tampoco. Y por otro lado, si lo que quieres es trabajar, me parece muy bien. Puede ser muy buena terapia para ti. No. Solo tendría más peleas y discursiones con Gerardo. Además, al primer error diría que soy una inepta, menopáusica. Por favor, Raquel, le das demasiada importancia a lo que piense mi papá. El muy tonto no se da cuenta que tiene una mujer que es la envidia de todos sus amigos y de otros. Y ahora quiero que te pongas guapa y bajes a la cena. No, no, no estén en la cama. Raquel, te voy a estar esperando. Te pones guapa para mí. ¿Sí? Pues parece que la intrusa se esfumó. Yo le sugerí a Gabriel que se la llevara a esta casa, tía. Y espero que pueda convencerla de que no vuelva nunca más. Bueno, ya. ¿Por qué no la dejan en paz? Digo, no entiendo por qué le tiran tan mala vibra. A mí se me hizo una mujer muy buena onda. Claro, como buena mosca muerta que es, a los primeros que convence es a los idiotitas como tú. ¿Hola? Ay, ¿y esas caras? ¿A poco me extrañaban tanto? Pásenle, chicos. Ya les indico dónde dejar las compras. Ay, perdón. Me compré unos trapitos. ¿Se bien, no? Total, para eso tengo tanta lana. Pásenle. Se me hizo tardísimo. Tengo el tiempo justo para bañarme y cambiarme. Esta noche hay una cena con los miembros de la sociedad cultural y no puedo faltar por nada del mundo porque... Ay, qué linda estás. Lástima que me tenga que ir justo hoy. Te pusiste tan linda para mí. No, Gerardo. No me puse linda para ti. Ay, es que ya no la aguanto, papá. Esa naca se tiene que ir de esta casa. Esta casa es más bella que nuestra. No, no me vengas con esas tonterías, papito. Tiene que haber una manera de ponerla en su lugar y si ustedes no lo van a hacer lo voy a hacer yo, de las greñas. No podemos, Bárbara. Si ella decidiera vender la casa, Rosaura estaría obligada a vender su parte también. Estamos atrapados, hija. ¿Por qué, papá? ¿Por qué el viejo bruto nos vino a hacer esto? ¿Por qué? Además, ¿sabes qué? Estoy segura que ya le dijo a Gabriel que se aleara. ¿Y sabes qué? Si ellos suman sus acciones, mira, nos superan a Rosaura y a nosotros, ¿eh? No, no, Bárbara. Gabriel me aseguró que nunca haría nada en contra de Rosaura. Pues sí, pero cuando esa babosita se dé cuenta que sola no puede, al primer taradito que va a tener ahí va a ser a Gabriel. Así que tenemos que neutralizarlo, ¿eh? Señorita Bárbara, su novio suyo de usted la está esperando allá abajo. Dile que ahí voy, Chole. Sin coquetear, Chole. Sí, señorita. Permisito. Ve pensando qué vamos a hacer, papito. Andrea. ¡Ay! ¡Ay, no me hagas eso! Me asustaste, pensé que no había nadie. ¿Por qué volviste? Yo pensé que te ibas a ir a tu casa después de salir con Eva. Sí, es que me acordé que había dejado un informe que tengo que revisar en mi casa. Siempre tan eficiente, chaparrita. Sabes que no me gusta dejar nada a medias. Oye, oye, oye. ¿Y qué tal tu excursión por las tiendas con Eva? Bien. Divertido. ¿Por? ¿Qué piensas de ella, eh? ¿En qué sentido? Eso. Eres la primera persona que tiene más contacto con ella. ¿Cómo se portó? ¿De qué hablaron? ¿Por qué tanto interés? Pues es obvio, ¿no? Hasta hace poco nadie sabía quién era y ahora se aparece esa muchachita que cree que puede cambiar todo en esta empresa. Pues me hace una chava normal como cualquier otra. Se emociona viendo ropa bonita, viendo aparadores, comiendo cualquier cosa. Digo... ¿Y sus planes? ¿Qué planes? ¿Qué quiere hacer con su porcentaje accionario? Ay, Gabriel, no sé. O sea, no pensé en hablar de eso. ¿Cómo está mi princesita? Mal. ¿Por qué? Mi vida, porque hoy llegó mi prima a vivir a la casa. O sea, uno de los peores días de mi vida. Mi amor, ¿no estás exagerando? No, baby, no estoy exagerando. Si la vieras, opinarías exactamente lo mismo que yo. Es una pueblerina, cochina, tonta, ignorante. Espero que se aburra y se largue pronto a su pueblo. ¿No sabes lo que hizo hoy en la mañana? La muy trepadora. Se fue a meter a la empresa, ¿lo puedes creer? A mí sí me hace que ya tenía todo planeadísimo desde que estaba en ese orferinato. Baby, orfelinato. Orfel, orfel. Es lo mismo, mi amor. Bueno, sí, yo te entendí. Pero, mi amor, no es un orfelinato, es un internado inglés para señoritas. Ajá. ¿Y tú cómo sabes eso? ¿Tú me dijiste? Sí. Ay, mi amor, estás preciosa. Ajá. Pero, pues, no la veo con intenciones de quererse quedar con todo, ¿eh? Eso es lo que te preocupa, ¿verdad? Ay, no solo a mí. Toda la familia está preocupada. Seguramente está en la defensiva, ¿eh? Yo lo estaría en su posición. Pobrecita, fue abandonada, vivió sin familia, toda su vida. Y ahora llega a esa casa y todo el mundo la trata mal. Puede ser. Habrá que esperar a ver cómo se mueve, qué hace. Mientras tanto, para mí y para todos, Eva Sotomayor es un gran misterio. ¿Quieres que te ayude con tus libros, chaparrita? ¿Sí? ¿Sí? Con tu permiso, tía. Sí, pasa, pasa. Eva está aquí y quiere hablar contigo. ¿Pero cómo ya atreves a entrar a esta habitación sin mi autorización? ¿Qué? ¿Se supone que tengo que pedir audiencia? ¿Pero esta mujer se quiere el presidente o qué? Irrespetuosa. No sé de qué te sirvieron tantos años en un colegio tan costoso. ¿Será porque mi lugar era aquí y no en un internado? Este era mi hogar, pero tú me echaste cuando todavía era una niña que no podía defenderme. ¿Por qué? ¿Qué es eso tan grave que te hice, abuela? Salvarte y no morir como mi pobre Ernesto. Pero tu hijo era el papá de... Tu hijo era mi papá. Entre las dos hubiéramos sobrellevado más fácilmente el dolor, ¿no crees? No, nada ni nadie hubiese podido consolarme. Bueno, ya deja de restregarme el pasado. En esta casa nadie me quiere, eso me queda muy claro. Esta mañana casi vomita es cuando te saludé de beso y todos los demás también me rechazaron. Y yo no tengo ni necesidad ni ganas de hacerlos cambiar de opinión. Así que te voy a ofrecer un trato, abuela. Dame una buena cantidad de dinero al mes y no me vuelves a ver. ¿Por qué quieres que te diga la verdad? Prefiero irme muy lejos de aquí que tener que aguantar tu amargura. Ya no puedo y te entrego lo que tengo lo que queda en mí Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí No sé vivir sin ti Dame a tener beber Si no me das de ti muero de sed y convencida estoy de merecer de cada respiro que me da tu ser Es rosa de amante amor Es raro y es de los dos ¿Por qué es tan sufrido y a la vez tan hermoso nos abriga en un solo corazón? Por eso es tan único es algo dramático A veces lastima pero cuando se ama no hay vida que lo haga morir